pero les quiero dejar saber que la tienda tiene ya lo que viene siendo las cosas de el verano en descuento en liquidación si es que ustedes se quieren pasar y darse una vuelta por aquí por la tienda hay unas cosas súper súper bonitas aquí miren tienen estas coronas de aquí por el precio de 12 dólares ahí estás también para plantar 18 dólares hay unas cosas que si en realidad están todavía costos y estás pero pues ustedes saben que lo más bonito todavía queda y tenerlo en descuento también estas miren 18 10 dólares también vamos a ver miren por aquí estas velas tiene también estas velitas 11 dólares huele delicioso está con la mascarilla le estoy oliendo miren esta por 15 15 dólares esta de aquí de velas miren qué bonita esta cuesta 22 dólares estas otras de acá hay cosas y cosas verdad hay cosas que están bien económicas y otras cosas que sí están un poco caras todavía este apenas es la primera ronda de descuentos miren este mueble 22 dólares es la primera la primera ronda de descuentos que tienen por aquí por aquí tienen también lo que viene siendo sillitas para niños estos están por el precio de 11 dólares esto no se me hace nada mal no está nada no está nada mal donde si traen miren traen su sombrillita y todo eso por el precio de 11 dólares con sombrillita y todo aquí tiene unos juguetes recuerden también que la aplicación de shopkins tiene reembolsos para esta tienda tiene también lo que viene siendo sus tarjetas ustedes pueden obtener tarjetas de regalo de la tienda de la aplicación de shopkins para esta tienda miren este de aquí qué bonito esto está súper lindo vamos a ver en el área de aquí del centro también tienen algunas cosas en descuento que también son parte de lo que viene siendo el verano miren está de aquí qué bonita 18 dólares está también se le puede poner otras cositas a quitarle esas flores está de aquí también tiene también estas fuentes bueno no son fuentes sino que son adornos decoraciones ahí tienen miren si ustedes tienen una casa grande y ocupan a maceteros así súper gigantes también los tiene miren por acá también tiene más cositas les voy a mostrar porque si tienen varias varias cosas en descuento y tienen también lo que viene siendo este platos y todo eso miren este set de pasos no sé cuatro meses por cuatro dos seis dólares que tienen todos estos cositas de aquí bueno vamos a darnos una vuelta por acá porque hay alguien más viendo en esa sección nos vamos a ir por el sitio este de lo que viene siendo también los descuentos o miren por aquí miren estas tacitas cinco dólares miren también tienen aquí algunas liquidaciones miren estos de aquí que son de kate space estos miren estos seis dólares los platos conjuntos conjuntos juegos de platos acá también hay otro de esa misma marca miren este de aquí 12 dólares es uno como para poner este una bandejita y por acá tiene también más cosas estos vasitos 8 10 vasos 8 dólares las copas de ahí 15 por aquí también miren este de aquí working my mama magic oh qué bonito este pero este no tiene descuento si oh si 8 dólares miren este para hacer el té 8 dólares vamos a ver qué más tiene por aquí miren qué bonito este enjoy 6.50 este de aquí de Mickey Mouse este no tiene descuento miren esos candelabros ahorita estos están usando bastante lo que viene siendo los cositos esos los glases miren estas qué bonitas vamos a ver si estos tienen descuento 11 dólares estos de té ay qué bonitas me encantan miren estos tacitas también platos juegos de platos también vamos a ver estos en cuánto están 3 dólares 3 dólares cada uno de estos estos otros de aquí 3 dólares también vamos a ver si estos también están por el mismo precio sí 3 dólares todos esos de ahí hay algunas cosas para poder aprovechar en la tienda de home goods mis chicas esta es la tienda de home goods como les digo pues ya está en descuentos varias cositas por aquí también en el área de aquí del fondo hay más cosas de lo que viene siendo este oh miren aquí hasta ya hay los rain los estos los aros de luz por 29 dólares si ustedes quieren hacer videos o empezar un canal o algo miren ya tienen aquí también los aros de luz los aros de luz mis chicas vamos a ver miren por aquí tienen lo que vienen siendo estos que son son cojines sí 18 dólares estos de aquí este bolso vamos a ver cuánto cuesta esta carterita por si que vienen dos sí efectivamente vienen dos y estas cuestan vamos a ver esta cuesta el precio de 18 y acá hay otra miren también imagino que cuesta lo mismo vamos a ver vamos a ver esta también si 18 dólares miren estas de aquí y acá hay otra esta también me imagino que cuesta ese mismo precio no esta no tiene descuento de hecho hay unos cojines por ahí miren esta para poner una velita y unos cuadros 10 dólares este estos de aquí que son como cocidos no sé este 11 dólares estos de aquí miren acá este para poner las cucharas 10 dólares también hay comida para los perritos snacks y todo esto que viene siendo este también de verano miren 22 dólares vamos a ver este déjame pongo esto por aquí vamos a ver porque también hay juegos de lo que viene siendo de patio como los sillones y eso también que ya estaban en descuento también aquí miren este también ya está 1119 pero vienen todas estas piezas la mesa y eso de ahí que pues si está bastante grande ese y por lo que viene siendo el área de acá también suelen tener más cositas vamos a ver si es que aquí o ya les han retirado ya no hay solamente hay esos otros dos juegos que les mostré y traten ustedes de procurar buscar estos letreros bajo estos letreros tienen todo lo que es clearings todo lo que es clearings tienen bajo estos letreros miren aquí hay más cositas miren esta de aquí 8 dólares este de aquí que dice té y no tiene la tapadera este les pueden dar más barato cuando ustedes encuentran cosas así les bajan el precio y les dan mucho más económico miren aquí hay cositas para bebés hay juguetes más juguetes por aquí estos que son estos son como son como estas para acampar si miren bolsitas 15 dólares estas bolsitas de aquí 15 dólares también y por aquí tienen más juguetes y más cosas miren estos adornos decoraciones cuadros ya básicamente están sacando todas las cosas de aquí miren esta lámpara de aquí cuánto cuesta 22 dólares y hay más cositas por aquí así que pues si ustedes no se han dado una vuelta por aquí por la tienda de Homewoods y si la tienen pues traten de darse una voltecita tal vez ustedes puedan encontrar cosas diferentes y pues me dejan saber ahí en los comentarios si ustedes tienen esta tienda y no se olviden también de descargar la aplicación de Shopkick ya que esa aplicación tiene tarjetas de regalo para poderlas utilizar en lo que viene siendo esta tienda de Homewoods ok una vez más les dejo este es el nombre de la tienda y pues bueno mis chicas y mis chicos yo me despido las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima besitos adiós Chau 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 Chau